Como miembro del jurado del 4º Festival de Cine Ambiental y de Derechos Humanos me satisface informar que una película que hemos escogido por unanimidad ha sido La Guerra por Otros Medios. El galardón que le damos a esta película, a este documental es por su amplio espectro narrativo. Es un documental hecho por redes de comunidades indígenas a lo largo de todo el continente latinoamericano redes que se pusieron de acuerdo, concertaron y poniendo en evidencia un trabajo colectivo digamos que una minga videográfica bastante impactante con una solidez narrativa enorme que muestra las particularidades de la cultura boliviana, de la cultura brasileña, de la cultura peruana, ecuatoriana de todas las culturas indígenas de Sudamérica. Y muestra además un proceso de concertación entre las comunidades el dominio además que han ganado en su acceso, digamos, al manejo de tecnologías audiovisuales como elementos, instrumentos narrativos de sus circunstancias históricas, culturales, etc. Ese es el motivo por el que este documental ha ganado el primer premio.